Hola, ¿cómo están? El día de hoy, bienvenidos a un video más. Vamos a empezar este video con un haul, con unas cositas que he comprado, lo que me regalaron para Navidad, lo que yo me auto regalé para Navidad. Espero que hayan empezado este año con mucho positivismo, que se la estén pasando súper bien. El clima acá está súper frío, chicas, y luego está lloviendo mucho. Ojalá que pueda grabarles porque de repente se vienen así las tormentas y no me dejan grabar, por eso es que he estado un poco ausente. Y como les dije, bueno, no sé cuál video voy a poner antes, si este o el de los reviews de algunos productos, pero les estuve comentando que me enfermé, me dio COVID, you guys, y pues todavía me estoy recuperando y de repente, como ven, me regresa esta tosecita que no se me quiere quitar al 100%. Y pues gracias a Dios ya me siento bastante mejor y por eso quiero empezar los videos otra vez, porque a mí esto es lo que me llena de emoción, lo que me gusta, lo que me distrae, lo que me hace sentir bien. Muchas gracias a todas las chicas y chicos que se han suscrito a mi canal, a todos los que me siguen apoyando que siempre regresan con sus likes y su comentario. Muchas gracias porque ustedes son los que me animan a seguir. A veces, chicas, cuesta la vida. Hay muchas altas y bajas y pues por una u otra razón a veces nos desmotivamos y a veces cuesta motivarse a uno mismo y decir, hay que echarle ganas, hay que seguir. Yo no sé, se te baja la motivación por una y mil razones, pero esperemos que esos pensamientos malos se nos vayan pronto, así que estamos aquí con un nuevo video y vamos a comenzar con este haul porque me muero por enseñarles las cositas tan bellas que tengo acá. Tenemos, chicas, unas cositas de Ulta, unas cositas de Sephora, también tengo Palmograd y un regalazo que me dieron este año. Bueno, el primer producto es este, chicas, es una paleta de ojos de la marca... Se me fue el nombre de la marca. ¿Cómo se llama esta marca? Lluvia's Place, chicas, así se mira y se llama The Coffee Shop. Cuando yo vi esta paleta, chicas, oh my goodness, me enamoré. Sí, miren esos colores, yo dije, bueno, va a ser perfecta para hacer así como smoky eyes, así bien cafecitos, bonitos. Y esta paleta me recordó mucho a la paleta de Natasha de Nona que se llama Viva. Aquí la tengo yo, miren, déjenla, muestro así side by side, permítanme, porque esta es mi baby también. Yo pensé, esta podría ser una buena opción para un dupe, como pueden ver. My goodness, you guys, en cámara se miran que son idénticas. Wow, sí, cuando yo la vi me recordó mucho a esta paleta. Y si ustedes están familiarizadas con la marca de Natasha de Nona, esta paleta es súper cara. Pero es hermosa, la verdad, vale cada penny que pagas por ella. Pero dije, bueno, si encontramos una opción más económica, ¿por qué no? Ya pronto van a ver mi review de esta paleta. Ya hice varios looks. Así que si todavía no te has suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas para que no te pierdas ninguno de mis videos. El siguiente producto, chicas, que compré en Ulta fue este de la marca The Ordinary. Este se llama Glycolic Acid 7% Toning Solution. Este producto yo lo he visto en TikTok muy famoso, chicas, que lo puedes usar para muchas cosas. Para usarlo en tus axilas, en tu cara, en tus pies, para muchísimas cosas. Y estaba yo bien intrigada. Antes costaba 10 dólares y ahora ya cuesta 13. Todo está subiendo, chicas. Así que, miren, así se ve. El bote es bastante grande. Trae, ¿cuánto trae? 8 onzas trae. 8 onzas, 240 mililitros. Así, trae también un, ¿cómo se llama? Como un pachoncito aquí para que se lo ponga así. Yo creo que para más fácil de ponerlo en tus toallitas, ¿no? O como te lo vayas a aplicar. Estoy muy intrigada con este producto, chicas. Así que lo vamos a estar probando muy pronto. Les voy a dejar saber si me gustó o no. El siguiente producto es este, chicas. Este es de la marca Elf Cosmetics. Se llama Camo Color Corrector. Yo agarré el color peach. Y también ya hice el video de esto, chicas. Espérenlo. Así que vienen videos muy buenos. Esos son los únicos productos que compré en Ulta. Ok, ahora sí nos vamos a mover a la marca de Palmograd. Chicas, la marca de Palmograd es súper cara. Súper, súper cara. Y miren la caja que te mandan. Como que bien simple. Ni siquiera tiene nombre, nada, chicas. O sea, wow. Estuve ordenando, chicas, dos productos de la colección que hicieron con Star Wars. Hicieron paletas. Hicieron pigmentos. Yo agarré la paleta que se llama Sight Seduction. O Sight Seduction. No sé cómo se dice, chicas. No he estado muy pendiente de los videos, de todo eso. Porque como les dije anteriormente que me enfermé. Eso han dado yo en mi propio mundo, ¿no? Tratando de sobrevivir. Así se mira la paleta por dentro, chicas. Ya les hice un review por si no lo han visto. Se lo voy a poner aquí en la i. Pero la verdad les voy a decir ahorita. Esta paleta, la fórmula es buena. Sí, o sea, sí es buena. Pero siento que es un producto para... O sea, no sé si porque mis expectativas estaban súper altas por ser Palmograd. Me quedé con ganas de más. O sea, siento que sí es buena. Pero es un producto que siento que para ser Palmograd me quedé así como que... You know, como que no es mala. O sea, si me hubieran dicho es otra marca, no sé. No me hubiera molestado para nada. Porque sí se me hizo bien. Pero para ser Palmograd me quedé así como que... No. No es algo que yo les pueda recomendar y que vayan y se compren. Aparte el empaque está así como muy cheap. O sea, eso es de cartón. No sé, como que no le pusieron entusiasmo a esta colección. No sé si la sacaron nomás por sacarla. La verdad que sí me arrepiento de haberla comprado, chicas. Y no, como les digo, no. No se la recomiendo porque pues yo esperaba un poquito más de la calidad. ¿Verdad? También compré este pigmento también de la misma colección. Y el pigmento está súper bonito. Yo nunca he probado ningún otro pigmento de Palmograd. Lo que no me pareció fue el empaque. Se me hace un poquito barato. Les digo otra vez como que... O sea... Este es un sticker nada más. Y esto, o sea... No sé, chicas. Como que ni siquiera... No sé, como si se acuerdan los de... Por ejemplo, los pomitos de Anastasia Beverly Hills que le hacen el sello y todo. Esto no tiene nada. Este le quito el sticker y ni se que es de Palmograd. ¿Me entienden? O sea... Pero el pigmento está súper bonito. Como les dije, ya les hice un review. Y para que puedan... Para que pasen a verlos si están interesadas en estos productos. Ahora sí nos vamos a mover, chicas, a unos productos que compré en Sephora. Y estas son las cositas que prácticamente yo me autorregalé para Navidad. Porque necesitaba de alguna manera levantarme el ánimo. Y qué mejor que unas compritas en Sephora, ¿verdad? Bueno, el primer producto es este, chicas, de la marca Fenty Beauty. Este producto yo ya lo tuve. Lo que pasa es que ya estaba bien delgadito y se cayó de mi bolsa y se me quebró todo. Pero yo no puedo vivir sin este producto. Este se llama... Este producto, chicas, es un polvo que te ayuda como a absorber el aceitito que te va saliendo durante el día en tu cara. Este producto... Si tú tienes la piel mixta a grasosa, necesitas esto, pero así, pero ahí, ya. Yo realmente no lo abierto, chicas, porque como ahorita está haciendo mucho frío en mi piel, no se me pone tan grasosa como para el verano, para primavera y verano. Entonces, ya cuando empiece la primavera lo voy a abrir, yo creo, porque este producto te absorbe así la grasa que te va saliendo sin borrar, sin quitarte tu maquillaje, se mira bonito. O sea, este producto lo recomiendo yo al 100. Por eso me lo volví a comprar. Otro producto que estuve comprando, chicas, es este de acá que he visto que lo han mencionado algunas chicas de YouTube. Yo tenía mucha curiosidad cuando fui hacia afuera, tenían disponible este color que yo quería, que se llama Hail Search. Es de la marca KBD y este se llama Dazzle Stick. Este producto, chicas, se mira así. Es una sombra como en crema, pero miren eso. Ok, cuando tú lo ves, como queda otra crema, otra sombra en crema más, pero no es otra sombra en crema más. Es que estos productos, la cámara no les hace justicia luego, pero es tan hermoso, chicas. Este producto es de esos productos que cuando tú no tienes tiempo de maquillarte, te pones poquito en tus ojos y tus ojos te abrían, que te dice la gente, ay, que te pusiste tus ojos, que se te ven tan bonitos. Y es esto, chicas. Es súper bonito. Me dura todo el día. No se hace crema. Entonces, wow, estoy impresionada con este producto. Estoy muy contenta de tenerlo. Otro de los productos que yo quería, chicas. Este rubor de Dior. Ustedes saben, este rubor se fue viral en TikTok. My goodness, you guys. Este ya lo probé. No lo traigo puesto. Pero, este producto, miren qué chiquito está este rubor. Este rubor me llegó, chicas, como una semana quizás antes de Navidad y yo no lo podía dejar de usar. Según que en cada persona se ve diferente, depende tu pH, ¿no? Pero cuando yo les digo que un rubor te hace ver así saludable, que tú te ves en un espejo y dices, wow, qué bonita me veo hoy este rubor. Yo quiero, son los colores, hay uno como color más así como coral, peach, algo así. Y lo quiero también. La fórmula es hermosa. Todo ese hype que le dieron en TikTok, 100% de acuerdo porque está hermoso, hermoso, chicas. Y también yo siempre he querido probar estos rubores de la marca de Charlotte Tilbury que se llaman, este, Switch and Pop Blusher. Yeah, Switch and Pop Blusher. Este es en el color de Climax. Estos que parecen, yo pienso que parecen como una boobie, miren. Como una chiche. Bueno, yo tenía muchas ganas de probar estos rubores porque son también súper populares. Estos productos son súper caros, chicas. Y pues son productos, como les dije, que yo me autorregalé. Y estoy feliz con ellos. Este rubor está hermoso. Se ve así bien natural. O sea, pagas un precio alto, pero cuando te lo aplicas dices tú, ok. Ahora entiendo por qué valen tan caros, you know. Hermoso, hermoso, chicas. Y yo creo que esos son todos los productos que compré. Y les quiero enseñar mi regalote que me dieron este año. Permítanme. Oh, my goodness, chicas. Mi esposo me estuvo regalando el Dyson Air Wrap. Oh, my God. En mi vida yo pensé llegar a tener uno de estos, chicas. Este, tengo este color. Me dio este color. Este también ya lo usé por primera vez. Este, y grabé el video cuando lo usé por primera vez. Cuando estoy abriendo todo eso. Así que pronto van, lo van a ver. Pero, wow. Ese sí es un regalazo, ¿no? Porque, pues, ustedes saben cuánto cuesta eso. Y estoy súper feliz. Se ganó el premio al mejor esposo este año. Me encanta. O sea, estoy súper feliz con ese, con ese regalote. Así que, esas son todas las cositas que les quería mostrar el día de hoy, chicas. Yo creo que sí es todo. Sí, esos son todos los productos que quise mostrarles hoy. Espero se hayan pasado un ratito agradable conmigo. Y nos vemos en el próximo video muy pronto. Ah, y si todavía no te has suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas, que seas mi amiga. Y nos vemos en el próximo video muy pronto. Chao.